Tío No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro román ya acabaría No me digas nada, no, no, no quiero más palabras, porque no siento tuyas, me lastima No me digas nada, ni marcha a ti, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosas tus espinas Lluvia, lluvia, un beso frío como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi separa Lluvia, lluvia, formando frío solo la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, me atiende a ese hoy mi pie No me digas nada aquí y marcha a ti No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosas tus espinas Lluvia, 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 con beso frío como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi separa Lluvia, 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 con beso frío como la lluvia, 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 que día a día fueron enfriando, lluvia, me atiende a ese hoy mi pie Ahora tengo que olvidar Todo, 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 instituto, vamos, los cintas de talleres y venganos que quedaron en la A, ahí va toda, vamos. Se viene instituto, vamos, allá. Dice que el instituto nos pasa, la escovita, después a talleres y venganos. Ahí mirá, mirá arriba, mirá, mirá que está allá, repollo. Mirá, vengan, vengan, vengan. Dice repollo que después tiene que pasar en el A, instituto, porque está lleno y después le cortan todo, tipo. Lluvia, donde sabrías como la lluvia. Que gota a gota fueron empleando, mi alma, mi cuerpo y mi seragaita. Lluvia, donde sabrías como la lluvia. Que día a día fueron empleando, mi aliente, mi suyo y mi piel. Lluvia, donde sabrías como la lluvia. La tarde de ser feliz con otra. No me digan nunca nada esta noche, pero, 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 pero. ¡Másate! ¡Másate conmigo esta noche! ¡Másate conmigo esta noche, por favor! ¡Ven, ven! ¡No me tengas miedo! Que no te voy a morder. ¡Ven conmigo esta noche, mi amor! ¡Ven, por Dios, ven! ¡Arriesgate, cobarde! ¡Gracias!